¿Qué es el equipo de los muchachos? Están entendiendo la idea. El gol de Audax nos golpeó fuerte anímicamente. De ahí más, la segunda parte, el primer tiempo, entramos a descompaginar un poco. La idea era tratar de mantener el control del juego, que por momento lo hicimos y por momento nos aceleramos un poquito y el balón venía muy rápido. Después del segundo tiempo, si bien entró el equipo con más agresividad a la hora de atacar, de atacar espacios, de empezar a generar situaciones de gol, al correr de los minutos, obviamente la desesperación de no encontrar la paridad, uno empieza a perder la paciencia y empezamos a perder la línea futbolística. Y al final, bueno, el resultado es una representación de que no nos faltó la claridad o la tranquilidad para ir terminando las secuencias que hacíamos con mayor eficiencia. Vicente Reyes. Profesor, quedan cuatro partidos para que termine el primer semestre. Dos de esos cuatro son como libertadores. ¿Cómo ven un caso hipotético, dando buenos resultados, quedarse en el segundo semestre? Yo pienso en el día a día. Ahora estoy, estamos digiriendo un poco este partido, hay cosas que se van a mejorar. Yo estoy convencido de que el equipo puede tener un rendimiento mucho más óptimo. Y ahora lo único que tengo en la cabeza es el próximo partido con Everton. Franco, ¿cómo ven? Profesor, bueno, también preguntar acerca de cómo lo está viviendo usted. Le tocó asumir, tras la no continuidad de Javier Sanguinetti, que han tenido aproximadamente tres días, si no me equivoco, en entrenamientos bajo su cargo. ¿Qué tal se ha sentido usted? ¿Cómo lo ha vivido dentro de esta experiencia? ¿Cómo ha sido también la adaptación del primer equipo en un poquito de tiempo? Porque este partido lo trabajaron en muy, muy poco tiempo. ¿Y cómo van a planificar también lo que se viene este fin de semana ante Everton? Bueno, primero que todo, yo soy hincha del club. Soy hincha, lo he acompañado desde la gradería y he vivido un proceso muy largo acá, llevo 15 años. Y estar acá es una tremenda responsabilidad y una tremenda alegría, un tremendo orgullo. La verdad es que el grupo me ha recibido de manera fantástica. Se han entregado por completo a trabajar una línea estructuralística que hemos venido desarrollando desde hace tiempo. Yo, mi sensación de convicción, el equipo va a mejorar, va a mejorar un montón. Lo que hicimos en los primeros 25 minutos, a pesar de que no logramos tener profundidad, yo creo que es la línea que debemos seguir. Y mis sensaciones, a pesar del dolor de la derrota, mis sensaciones son sumamente positivas de cara a futuro. Bueno, en el caso de los jugadores jóvenes, como el caso de Claudio Torres, Michael León, usted que lo conoce bien, Claudio, que ha tenido una buena campaña en la proyección, Michael León que vino a Guachapato a tener oportunidad, José Quinoa, puede tener minutos. ¿Cómo le dio la oportunidad a los jugadores para poder jugar en la dulta con Guachapato? Sí, los jugadores jóvenes, la verdad, tenemos un abanico de posibilidades bastante amplio. Están mostrando un nivel muy bueno en la predicción. Están teniendo buenos rendimientos, buenas performances. Y las posibilidades que también están en el primer equipo, hay una competencia muy alta, hay un plantel numeroso, la inclusión de ellos va a depender en dos factores. El primer factor es que el funcionamiento se perfeccione. Habiendo el funcionamiento, la inclusión de jugadores nuevos es más fácil. Y la segunda, la mentalidad que tienen que tener ellos para competir con jugadores que por ahí tienen más experiencia. Si la mentalidad y la pasión y el hambre están presentes, yo creo que se van a ir ganando un espacio poco a poco.